Yo sé que todos los días todos tenemos cosas buenas y malas que nos pasan, pero uno no sabe cómo hay personas que en serio son una bendición porque le hacen a uno la vida más feliz y uno a veces dice, imagina qué sería la vida de uno sin esas personas. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. No te voy a tratar como yo, no te voy a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo, me atrevo a comérmelo dos, hoy estás cambiando con ella, pero después también no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. ¡Suscríbete al canal!